¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoro y Nesanguichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo porque creerme este vídeo va a hacer felices a millones de usuarios de Xbox sobre todo amigos o usuarios que tengan a día de hoy una Xbox 360 y recordar y es que hay muchísima gente que a día de hoy tiene para mí la que es la mejor y la que ha sido la mejor videoconsola de Microsoft Xbox 360 pero antes de empezar tengo que deciros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal todos aquellos vale que apoyen el canal y se hagan miembros del canal obviamente tendrán ventajas exclusivas como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas dicho esto amigos comenzamos con la increíble noticia y con la buena noticia para los usuarios de Xbox y sobre todo para los usuarios de Xbox 360 atentos amigos porque Microsoft quiere implementar vale lo que es la aplicación del X-Crowd para la Xbox 360 si amigos tal cual como lo habéis escuchado Microsoft ya está testeando en las Xbox 360 el hecho de poder introducir el X-Crowd eso amigos sería una noticia increíble amigos sería algo extraordinario sería como resucitar la Xbox 360 que es como lo que he dicho al principio del vídeo vale que es la mejor videoconsola a día de hoy de Microsoft es la videoconsola más exitosa de Microsoft Xbox 360 que obviamente para mí es la mejor videoconsola que ha lanzado Microsoft en este sentido amigos y es que si lo pensáis todo tiene su sentido vale Microsoft a día de hoy no tiene no tiene en mente como que vender el máximo consolas posible no o sea Microsoft sus políticas es vender las suscripciones como las del Xbox Game Pass entonces si lo pensáis todo tiene su lógica amigos todo tiene su lógica teniendo en cuenta que Xbox 360 tiene en el mercado prácticamente 90 millones de videoconsolas de Xbox 360 ¿por qué no iba a querer implementar lo que es el X-Cloud en la videoconsola de Xbox 360 para que toda la gente pudiera jugar a los videojuegos de la X-Cloud vale o sea como en el móvil por ejemplo jugar a videojuegos como Gears 5 como Forza Horizon 4 todo a través del streaming y es que recordar amigos no haría falta que Xbox 360 fuera una videoconsola potente ¿vale? porque sucedería lo mismo que como con los móviles o sea a día de hoy todos los videojuegos del X-Cloud como Gears 5 o Forza Horizon 4 o todos los videojuegos que están en el X-Cloud ¿vale? no se rigen a través de la potencia donde tú lo estás reproduciendo sino se rige a través de vía streaming a través de tu conexión de internet entonces lo que hace falta lo que hace falta ¿vale? es solamente que Microsoft dé el acceso al X-Cloud a través de la Xbox 360 que obviamente eso se podría hacer bastante yo creo que bastante perfectamente obviamente Microsoft está testeando la Xbox 360 para poder llegar a hacer lo que os estoy comentando en esta noticia y es que amigos o sea realmente si un smartphone que realmente apenas tiene potencia ¿vale? porque para jugar al X-Cloud no te hace falta tener un smartphone de gama alta ni mucho menos voy a beber un poco de agua no te hace falta tener un smartphone de gama alta porque como digo todo esto se reproduce a través de la nube a través del streaming entonces en este sentido Microsoft sería la jugada perfecta y sería algo que ganaríamos todos ganaría Microsoft obviamente porque tendrían más suscripciones a través del X-Cloud ¿vale? a través del Xbox Game Pass y ganaría todos los usuarios que a día de hoy tienen una Xbox 360 pero que no pudieron dar el salto a Xbox One porque económicamente no se lo podían permitir en este sentido Microsoft como ya dijo Phil Anaconda Spencer no quieren dejar a ningún usuario atrás tenga la plataforma que tenga de Xbox entonces en este sentido creo que como he dicho anteriormente sería una jugada magistral por parte de Microsoft que los usuarios que a día de hoy tienen una Xbox 360 que como he dicho son más de 90 millones de usuarios sería algo increíble sería algo apoteósico el hecho de que los usuarios de Xbox 360 pudieran jugar a juegos como Gears 5, Forza Horizon 4 y todos los próximos nuevos videojuegos que saliesen del Xbox Game Studios la verdad amigos es que sinceramente hostia es que esto sería la noticia del año la noticia yo que sé histórica en el mundo de los videojuegos que Microsoft resucitara Xbox 360 a través del X-Cloud ¿vale? para que todo el mundo pudiera disfrutar de los videojuegos nuevos o sea sería algo impresionante señores sería algo increíble o sea vosotros imaginaros o sea a través de Xbox 360 jugar a videojuegos como Gears 5 Halo Westland 3 Yakuza madre mía en serio a todos los videojuegos de Xbox o sea sería algo impresionante señores impresionante imaginaros poder disfrutar de todo el catálogo del X-Cloud ¿vale? a través de vuestras Xbox 360 o sea realmente o si o si realmente creo que es muy viable que esto a final suceda es muy viable como he dicho Microsoft lo que quiere es vender suscripciones entonces ¿por qué va a perder la oportunidad de poner el X-Cloud a través del Xbox 360? cuando he dicho que un smartphone que apenas tiene potencia puede utilizar el X-Cloud sin ningún problema entonces ¿por qué? entonces ahí está ahí está que esto a final que Microsoft esté testeando el X-Cloud ¿vale? para Xbox 360 sería algo increíble para los usuarios de Xbox 360 que podrían disfrutar de los videojuegos del Xbox Game Studios a través de la aplicación ¿vale? consola streaming y a través del X-Cloud sería algo maravilloso señores algo que Microsoft está testeando para los usuarios de Xbox 360 y hasta el próximo vídeo amigos adiós